Muy buena gente, os traigo este vídeo principalmente para hablar de la cámara ultra lenta del Huawei Mi 30 Pro, pero sobre todo para enseñaros el archivo bruto para que veáis la calidad de esta grabación en este nuevo terminal. Y es que está causando mucho revuelo esta característica del Mi 30 Pro y no es para menos. Yo lo estuve probando ayer durante un ratito en la presentación, pero un poco más gracias a la gente de Huawei en el aeropuerto y en el autobús, donde pudimos disfrutar y hacer esa prueba que seguramente habéis visto en mi Twitter, pero que te voy a traer aquí para que veas la calidad original, que poco tiene que ver con la de Twitter, es muchísimo más, el detalle es espectacular, lo estaréis viendo ahora mismo en imágenes dentro del teléfono, pero vais a ver ahora el archivo bruto donde es increíble, sobre todo fijaros en la cara, la luz, el color, pero en la moneda es espectacular, se ven los números perfectamente y ojo que esta grabación la hice a 1920 frames por segundo, no a la máxima o a la mínima que son 7680 frames por segundo porque me parecía demasiado lento y ahí sí que es verdad que pierde un poquito de calidad. Cuando nos tiramos a esta super cámara lenta puede grabar máximo en HD en 720 píxeles, pero claro evidentemente estamos con una función que está hasta ahora disponible de cámaras que son súper mega caras, 150 mil dólares, la vimos en la presentación, me pareció una barbaridad, esto que lo tienes en el teléfono puedes hacer este tipo de grabación y es espectacular porque tú le das al botoncito y automáticamente reconoce cuando hay movimiento y él solo el terminal te presenta toda la acción, toda la escena desde el principio hasta que detecta el movimiento y luego un poquito después. Como veis el vídeo dura poco más de 30 segundos pero es que en realidad el vídeo duraría un segundo, dos, tres segundos como mucho y es para que veáis lo que hace es increíble, me dejó bastante alucinado esta función y espero traeros muchísimas más cosas cuando nos dejen prestado el Huawei Mate 30 Pro. Como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal. Hasta luego.